Larisa Manoela es una actriz y cantante brasileña que comenzó su carrera desde muy joven. Se hizo conocida por sus participaciones en novelas de Larit Globo y en programas de televisión infantiles, como Carrusel y Chiquititas. Con el tiempo, Larisa Manoela amplió su presencia en los medios y comenzó a actuar en películas y obras de teatro, además de lanzar música. También es una influencer muy popular en TikTok, donde sube vídeos divertidos y crea contenido en colaboración con otros usuarios de la plataforma. La carrera de Larisa Manoela ha estado llena de éxitos y es considerada una de las jóvenes artistas más destacadas de Brasil. Algunos de sus trabajos más importantes incluyen su participación en la novela, Cúmplices de un rescate, su actuación en la película, Aleido Amor, y su papel en la obra de teatro Baike Cola, el filme. Además de su carrera artística, Larisa Manoela también es conocida por su participación en campañas publicitarias y por ser defensora de causas sociales. Ha participado en proyectos que buscan concientizar sobre el bullying y la importancia del uso consciente del agua. En resumen, la carrera de Larisa Manoela es una mezcla de éxito artístico y compromiso con causas sociales importantes. Tiene un futuro prometedor por delante y es considerada una de las principales promesas de los medios de comunicación de Brasil. La carrera de Armas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!